Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo poner un reloj gigante en el escritorio, mucho más grande que el que aparece en la bandeja del sistema. Es muy fácil, simplemente hay que ir a este enlace, a esta web. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Le vamos a dar a obtener, abrir. Se abre la Microsoft Store, le damos a obtener. Con el botón izquierdo del ratón. Es gratis y pesa bastante poco, unos 7 MB. Una vez instalada le vamos a dar a abrir. Clic con el botón izquierdo sobre su icono, que es este de aquí. Para empezar, le vamos a dar a New Gridget. Ya vemos que lo tenemos aquí, lo podemos mover a nuestra ubicación preferida. Para entrar, perdón, para agrandarlo, podemos ir aquí, para customizar. Botón izquierdo del ratón. Se abre este menú. Aquí elegimos el ancho del reloj. Podemos poner 500. El alto. Lo que cambiamos es el tamaño del recuadro del fondo, digamos. Para cambiar los dígitos de tamaño, se hace más abajo. Para no poder adaptarlo a ningún sitio, desactivamos este interruptor y así ya no se movería. No sé si he dicho que se mueve con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado. Podemos ocultarlo o hacerlo visible. Podemos cambiar el formato de 24 o 12 horas. En esta casilla, podemos cambiar el separador. Los tres puntos, creo yo que es el más habitual. Podemos cambiar el color del recuadro de fondo. Si queremos las esquinas redondeadas, podemos poner un número más alto aquí. Por ejemplo, vamos a poner el valor 100. En Time for Groom Color, lo que cambiamos es el color de los dígitos. Vamos a ponerlos. Ahí está, de color rojito. El tamaño de los dígitos se cambia aquí. Podemos poner 90, por ejemplo. Y bueno, lo siguiente es para modificar los dígitos, la tipología de los dígitos. Experimenten y lo pueden configurar a vuestro gusto. Si quieren que de inicio no se active este reloj, tienen que ir ustedes a Setting. Y aquí tienen la opción de desactivar el arranque. Gracias. Gracias.